En antiguo Tíbet, los sirvos no solo tenían que ofrecer servicios a sus propietarios, sino también tenían que pagar a los propietarios cantidades de arrendamientos. Incluso los gallos tenían los impuestos de los huevos. Esta familia tenía que pagar el impuesto del burro que alquiló, el cual trabajaba casi todo el año para cultivar la tierra del propietario. Al principio de la liberación pacífica del Tíbet, Li Guo Yu vio con sus propios ojos la escena de cómo el mayodormo vigiló a las mujeres tejiendo pulú, la cual es una típica tela de vestidos tibetana. La servidumbre, tanto oriental como occidental, contaba con una misma característica, que era un control severo a la libertad personal. En Europa, los propietarios feudales tenían el derecho de poseer a todas las mujeres locales de clase baja, pero en el Tíbet existieron cosas más ridículas y crueles. En realidad, dataron no solo la libertad y la vida de los siervos, sino también sus descendientes y el futuro de sus descendientes. Este Lansheng, ya con unos 60 años, trabajaba para su propietario desde pequeño. Ahora su hijo pasaba a ser la principal mano de obra del propietario. Los descendientes de Lansheng se destinaron como siervos desde su nacimiento. Cuando nació, necesitaba pagar impuestos por su vida sin intercambiar ningún beneficio, solo quedándose en la lista de propiedad de su amo. El estricto sistema de jerarquía fue la típica característica de la servidumbre feudal, sea del Tíbet o sea de Europa medieval. Su objetivo fue coordinar y proteger las relaciones de los bienes de los propietarios feudales, con el fin de gobernar la clase inferior con más eficacia. En la Edad Media de Europa, los miembros de la sociedad se dividieron en tres clases distintas, como los sacerdotes, los nobles y los trabajadores. En el Tíbet, la gente se dividió en tres clases y nueve niveles. La vida de las personas que se situaron en el Supremo equivale a los oros que pesaba su cuerpo. Sin embargo, la de los siervos era igual a una cuerda. La vida de los siervos era igual a la cuerda. Durante más de mil años de historia, el pueblo tibetano ha creado la cultura y el arte tibetano tan brillante, tales como el Templo de Potala, el cual ha sido considerado como una de las herencias culturales en el mundo. Sin embargo, nadie supo quiénes fueron los diseñadores ni los constructores de este templo. La vida de los siervos es un arte. En el poblado Rutenburg de Alemania hay un museo de crímenes de la Edad Media. Ahí se exhiben muchos instrumentos antiguos y terribles de tortura. Esta es la oficina del gobierno de Lhasa en aquel tiempo. En el sótano de esta oficina hay un calabozo subterráneo en donde se encuentra un instrumento de tortura especial. Se hace de una madera de cientos de kilos. Se pueden esposar los pies de cinco personas al mismo tiempo. Y si alguien tiene puesto este instrumento de tortura, no puede hacer nada ni revolcarse. Los propietarios de ciervos en el viejo Tíbet crearon muchos instrumentos de tortura, especialmente para agarrar los dedos o arrancar los ojos. En los primeros años del siglo XX, la turista occidental Dave Nell escribió en su obra. A los tibetanos le gustan los duros tormentos y el rompimiento de los cuatro miembros como un castigo. He visto mucha gente que les arranca los ojos y también hay mucha gente con los cuatro miembros rotos. Cuando Lin Tian, el entonces periodista de la agencia de noticias Xinhua, estaba en el Tíbet, los pobladores le mencionaron a un tipo de instrumento de tortura que se llamaba los grilletes rojos. Los grilletes rojos de la agencia de la agencia de la agencia. El 3º Función de inicio Rosario, estaba autónomo como un gran alligator, el 3º Function de todo el lector de la agencia,